Hola, ahora voy a explicarte suma de vectores usando el método de las componentes rectangulares. Vamos a descomponer vectores en sus componentes rectangulares. Tengo un sistema de coordenadas cartesianas en el que he montado tres vectores. El vector A que representa una fuerza de 7 newtons que se aplica sobre el punto de origen de coordenadas cartesianas a 37 grados sobre la horizontal, un vector B de color verde que representa una magnitud de 9 newtons formando un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, y un vector C de magnitud 10 newtons rojo formando un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Vamos entonces a sumar esos tres vectores usando el método de componentes rectangulares. Lo primero que hacemos es descomponer cada vector en sus dos componentes rectangulares. El vector A lo descomponemos en sus dos componentes AX y en la componente AY. Ya ahí tengo los dos vectores que sumados dan A. Descompongo ahora el vector B, el vector B tiene entonces una componente horizontal X, BX, que va a ser negativa y una componente vertical B, y una componente vertical B, positiva. Y por último descomponemos el vector C, el rojo. Segundo descomponemos el vector B. Y van a tener una componente horizontal CY... esta... CX, perdón, CX y una componente vertical CY que es negativa entonces vamos ahora a calcular usando trigonometría cada una de sus componentes empecemos con la componente AX AX, por ser en este triángulo rectángulo el cateto adyacente al ángulo de 37 grados es la hipotenusa A que es 7N por el coseno de 37 7 por el coseno de 37 y eso viene siendo aproximadamente igual a 5,6 N la componente vertical AY por ser el cateto opuesto en el triángulo rectángulo sería A que es 7 por el seno de 37 grados y eso es aproximadamente 4,2 N esas son las magnitudes de las dos componentes rectangulares del vector A el vector B tiene como componente horizontal VX B que es 9 por el coseno de 60 grados y esta B es negativa porque apunta a la izquierda entonces es aproximadamente de menos 4,5 N y la componente vertical la componente vertical VY es 9 por el seno porque es el cateto opuesto de 60 grados y eso es aproximadamente de 7,8 N y por último encontramos las dos componentes del vector C lo descomponemos en CX lo descomponemos en CX que es 10 por el coseno de 25 que es de aproximadamente 9,1 N y CY que es 10 por el seno de 25 y es negativo mira que es negativo y es de aproximadamente menos 4,2 N tengo entonces ya la magnitud de todas las componentes rectangulares son tres vectores por lo tanto son seis componentes tres horizontales y tres verticales vamos a sumarlas vamos a hacer la suma vectorial para encontrar el vector resultante vamos a hacer la suma de todas las fuerzas en el eje X vamos a sumar CX más AX y le vamos a restar BX las tres que están en el eje X entonces son CX más AX más AX menos BX y CX es 9,1 AX es 5,6 y BX negativo es de 4,5 N y y esta suma en X nos da aproximadamente 10,2 N eso en el eje X en el eje Y la suma de fuerzas en el eje Y las tres componentes las tres componentes son BY AY positivas y CY negativa BY es de 7,8 N AY es de 4,2 N y CY es de 4,2 N negativo y esto me da aproximadamente de 7,8 N entonces que tenemos acá pues las dos componentes rectangulares de la resultante R esta es Rx y esta es Ry las dos componentes rectangulares de la resultante de la suma vectorial de los tres vectores esta es la resultante y lo que acabamos de encontrar son sus dos componentes Rx es esta es la resultante en X y Ry es la resultante en Y como puedes observar se forma un triángulo rectángulo este triángulo rectángulo por lo tanto usamos el teorema de Pitágoras donde la resultante es igual es igual a la raíz cuadrada de Rx que es 10,2 al cuadrado más 7,8 al cuadrado por lo tanto esa resultante es de aproximadamente 12,8 N he encontrado la magnitud la magnitud del vector resultante de la suma de estos tres vectores A, B y C usando el método de componentes rectangulares da un vector resultante de 12,8 N y ahora calculemos su dirección este ángulo θ sabemos entonces que la tangente del ángulo θ es el cateto opuesto que es Ry de 7,8 sobre el cateto adyacente Rx de 10,2 por lo tanto este ángulo θ es la tangente a la menos 1 de la razón entre 7,8 y 10,2 y da aproximadamente un ángulo de 37,4 grados magnitud y dirección del vector resultante de la suma de los tres vectores hemos usado entonces el método de las componentes rectangulares para sumar tres vectores fuerza A, B y C se han descompuesto en todas sus componentes rectangulares se han calculado usando trigonometría y usando el teorema de Pitágoras encontramos el vector resultante de R que sería aproximadamente en esta dirección y de una magnitud de 12,8 bien te invito entonces a que te suscribas a nuestro canal Física para Todos dejes tus comentarios y compartas con tus amigos que tengas un feliz día